Stephen Fulton podría haber peleado contra Brandon Figueroa en una revancha que los fanáticos del boxeo hubieran querido ver. Su pelea por el campeonato de 122 libras y 12 asaltos celebrada en Las Vegas en noviembre de 2021 fue candidata a pelea del año. Fulton ganó por decisión mayoritaria, pero Figueroa siente que merecía la victoria esa noche. Fulton estaba dispuesto a una pelea de revancha para despejar dudas. Sin embargo, una vez que el campeón indiscutible de peso gallo, Naoya Inoue, renunció a sus coronas de 118 libras de la FIB, AMB, CMB y OMB, Fulton se sintió obligado a perseguir la grandeza viajando al país de origen de la superestrella japonesa para defender sus campeonatos de 122 libras del CMB y OMB. Fulton, con récord de 21 victorias y 8 knockouts, e Inoue, con balance de 24 triunfos y 21 antes del límite, están programados para pelear por los cinturones de Fulton el 25 de julio en Areake Arena en Tokio. Fulton ganará mucho más dinero por su viaje a Tokio de lo que hubiera ganado para pelear contra Figueroa nuevamente. Sin embargo, el nativo de Filadelfia no está seguro de que muchos campeones mundiales invictos en posiciones comparables hubieran renunciado a toda su influencia para defender sus títulos en el país de origen de su oponente. Siento que lo hice porque fue una buena pelea, pero más que nada me gusta hacer lo que otras personas no harían. Muchos peleadores no habrían hecho esto. Todo el mundo habría estado tratando de proteger su invicto. Directamente hice que la pelea sucediera y no tomó tiempo, dijo Fulton. Cuando Fulton le informó a Al Haimond que quería viajar al extranjero para enfrentar a Inoue y no pelear contra Figueroa, el gerente y asesor notoriamente lo apoyó por completo. Recuerdo que Haimond me dijo, si quieres esta pelea dale para adelante, yo creo en ti, sé que puedes hacerlo, manifestó el invicto estadounidense. Fulton, de 29 años, quiere desafiarse a sí mismo contra un campeón mundial de 3 pesos, que generalmente se considera uno de los tres mejores peleadores libra por libra en el boxeo. Inoue, de 30 años, es más que un favorito 3-1, según la mayoría de las casas de apuestas deportivas, pero hará su debut en una división de 122 libras, dentro de la cual Fulton ha boxeado a lo largo de su carrera profesional de 8 años. Gracias por ver el video.